¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Espero que estén pasando un excelente día jueves. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y me da un gusto presentar a mi compañera Gravera Tinal que me va a acompañar en esta entrevista. Para hablar de este tema respecto a las problemáticas que enfrentan los de la comunidad LGBT, ¿qué pensaríamos que en la actualidad son temas que ya son abiertos y que hablamos abiertamente de eso, pero no es cierto, todavía no existe aceptación? En diferentes temas. Hablábamos con Miguel Ángel, presidente del colectivo Conciencia LGBT, que en México lamentablemente no aceptamos, somos muy clasistas referente al aspecto socioeconómico de las personas o el color de piel. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, un gusto y agradezco la invitación de Cancún Channel para esa entrevista. Me siento muy bien, creo que la felicidad es algo que tenemos que mantener todos los días las personas. Sin embargo, cuando tocamos los temas sensibles y sobre todo que vivimos el día a día la comunidad LGBT, pues esa felicidad como que disminuye. Sin embargo, pues estamos aquí para dialogar y pues muchísimas gracias de nuevo. Un gusto poder conocerlas el día de hoy. ¿Te has enfrentado a alguna situación de discriminación o desigualdad? Sí, por supuesto que sí. Desde muy pequeño tuve que enfrentarme a esos procesos. Antes hablábamos de la aceptación, ahora la comunidad LGBT ya no buscamos ser aceptados, sino que queremos la igualdad de derechos, que se dignifique nuestra vida y que se dignifique nuestra persona. La aceptación va más vinculada como a un proceso moral y sentimental de las familias y de las personas, pero por lo que luchamos es algo más grande. Por supuesto que sí. Tuve que emigrar a otro estado porque mi familia no aceptaba esta parte de autodenominarme una persona gay. O sea, que tampoco la decía abiertamente, pero pues vivía ya con estos estereotipos y con esta, lo que te marcaba como la etiqueta gay. Y pues lamentablemente crecí con otra, no con otras familias, con mi hermana, pero pues fue por estos procesos de discriminación interna de la familia. Pero pues en todos los espacios que he recorrido siempre hay, digamos que un cierto nivel de discriminación. Sobre todo porque pues lo decía y lo he dicho en otros espacios, cuando te llenas de características que la gente o la sociedad no lo vincula como a la etiqueta o a la clase, pues terminan discriminándote. Si me observan, pues soy una persona, esta es morena, que tengo apariencia pues de los pueblos originarios, no maya, de todos. O sea, independientemente de eso, nací en la región, pues soy una persona descendiente también de los pueblos originarios. Pues todo eso también en ciertos momentos te hace pues ser un foco de discriminación. Cuando también te mencionan, no, pero es que mira, no se peina bien, está mal vestido. O sea, la gente etiqueta. O sea, la imagen personal la vinculan con algo profesional, la vinculan con todo, pero menos con lo que debería de ser, ¿no? Que es nuestra persona y es lo que deberíamos de defender. Pero pues es parte también de nuestro país. Vivimos en un país xenofóbico, homofóbico, machista, clasista y con muchísimas definiciones. Y es por eso que existen las luchas sociales y las causas sociales. Cuando México sea un país totalmente igualitario, donde no existe la discriminación ni nada, pues diríamos que es una utopía y tampoco existirían luchas sociales. Pero como ahora siguen existiendo, pues tenemos que levantar la voz y tenemos que exigir justicia y tenemos que velar por la modificación y por la implementación de leyes que abonen y beneficien a la comunidad LGBT. Este, hace una semana aproximadamente lanzaron una propuesta respecto a que cada cabildo exista un, este, un, ¿cómo se puede decir? Una comisión. Una comisión que los, este, que los atienda, vayan sus diferentes necesidades. ¿Cómo van en ese proceso? Pues hemos tenido, seguimos teniendo contacto con el diputado Julio Montenegro, que es quien está impulsando esta iniciativa. Él nos mencionó que el día 2 de noviembre se va a llevar, se va a votación. Sin embargo, pues he notado, ¿no? He visto otras entrevistas, he escuchado a personas de la misma comunidad LGBT, pues estar a favor y en contra, ¿no? Sin embargo, en estos temas de incidencia política y social, obviamente tenemos que tener una postura, ya sea a favor o en contra, pero también tenemos que velar por que la lucha sea nuestra principal razón y nuestro principal motivo, ¿no? La dignificación de los derechos humanos es lo que nos tiene que mover a toda la diversidad sexual y no lo que opinemos de manera personal. Me imagino que sí le han llegado como que la gente, o sea, no siempre van a estar de acuerdo, pero sí le han llegado comentarios de que no estamos de acuerdo en esto o el otro. Ah, por supuesto que sí, siempre va a haber, siempre van a existir comentarios tanto positivos como negativos. Sin embargo, esta es una puerta de entrada muy importante. En algún momento yo escuché que dijeran, se va a prestar a que todos los demás grupos en situación de vulnerabilidad quieran una comisión. Y si es así, sería excelente, porque, lo vuelvo a repetir, existen las desigualdades y también la misma sociedad que dice, oye, pero de repente las personas que viven en situación de calle, en situación de discapacidad, van a crear una comisión. Pero entonces bloqueas e invisibilizas que también hay personas de la comunidad LGBT que viven en la calle, que es bueno, o que están en situación de calle, que viven con discapacidad, que tienen alguna enfermedad degenerativa, ¿no? Entonces, nosotras, las personas de la diversidad sexual, específicamente la comunidad LGBT, vivimos también en estos nichos y en estos núcleos sociales. ¿Qué quiere decir? Que aunada a la discriminación y a las necesidades que tenemos como población clave, las otras vivencias o las otras situaciones que nos rodean son exponenciales, ¿no? Y de repente, si vemos a una persona que tiene discapacidad, que es una mujer trans, que vive con VIH y que está en pobreza extrema, no solamente la discriminación, sino solamente las necesidades aumentan. Y quiere decir que se requiere de sectores específicos que atiendan a cada población. Porque cuando hablamos de, decía, es que ya existe una comisión de grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Qué pasa? Que sí existen. Pero, ¿qué sucede? No se dan abasto. No se dan abasto. Somos muchísimos grupos en situación de vulnerabilidad, desde los pueblos originarios hasta la diversidad sexual. ¿Y qué sucede en ciertos momentos? Que lejos de verlo horizontal, lo ven vertical. Entonces, ¿quién es más importante? ¿Este o este? Entonces, no, tenemos que voltear y decir, todas las problemáticas son importantes. Y como todas son importantes, todas necesitan un espacio para hacer incidencia política y social y también para construir esta sociedad no incluyente, esa sociedad que escucha y esta sociedad que necesita que se modifiquen tanto los reglamentos internos de los ayuntamientos como las leyes generales. Modificar las ideologías, los estándares de si de por sí hay discriminación, ya sea porque por tu, si eres pobre o si no, de color de piel. Y aún más, me imagino que aún más si eres de la comunidad y cuentas con todo eso. ¿Cuál es el mensaje para las personas que no están de acuerdo con que hayan cabido? Pues primero tendríamos que analizar quiénes son estas personas que no están de acuerdo, ¿no? Porque si son personas heterosexuales, pues yo les diría que, pues que sigan su lucha las personas heterosexuales que pueden ser aliadas de la comunidad LGBT, por supuesto que sí, pero que desconocen de manera interna lo que las personas de la diversidad sexual, pero específicamente comunidad LGBT y Q. Se sabe que las personas heterosexuales también forman parte de la diversidad sexual, pero que han gozado de muchísimos privilegios que las personas que no nos asumimos heterosexuales no hemos gozado, ¿no? ¿Crees que muchas veces sea porque no tenemos el conocimiento, tenemos mucho la ignorancia de no conocer el tema de la diversidad? Sí, tiene mucho que ver. Y estamos muchas veces negativos y no estamos de acuerdo en que se cree ese cabido. Bueno, pues mira, toda la sociedad en general le teme a lo que desconoce. Entonces, si tú eres una persona heterosexual que desconoce de los temas, pues vas a temer y tu mismo miedo te va a hacer hablar. No, y si de repente ya voy a ver a las personas que viven en calle, ya voy a ver a las personas con discapacidad y todo el mundo va a luchar y todo el mundo va a querer y no nos vamos a dar abasto de tantas comisiones y ni los regidores van a poder abarcar. Es el trabajo. O sea, es el trabajo de las personas que buscan una posición política, ¿no? O sea, es el trabajo del Cabildo, es el trabajo de la presidenta municipal, es el trabajo del gobierno del estado, de todos los legisladores, de todas las personas que buscan tener una participación política, el dignificar las problemáticas, o sea, el dignificar a las personas y luchar por eliminar las problemáticas que vivimos en la ciudad. Que si no están de acuerdo, pues eso es válido, ¿no? O sea, es válido opinar, pero la opinión se cancela cuando no tienes bases ni fundamentos, cuando tu opinión va a bloquear un derecho humano o cuando tu opinión va a aumentar los procesos de desigualdad, ¿no? Si la misma comunidad tal vez dice que no, que esto va a ser algo que no nos va a beneficiar, también tendríamos que escuchar cuáles son sus argumentos, por qué está mencionando que no nos va a beneficiar. El hecho de que exista una comisión podría abonar a que se cree un instituto o una dirección de la diversidad sexual. Entonces, ¿qué va a ser? Sabemos que existe una comisión de género, ¿no? Sí. Y esta comisión de género se vincula directamente con el Instituto Municipal de la Mujer y con las problemáticas que tienen las mujeres en específico. Entonces, una comisión de la diversidad sexual va a ser vinculada a fuerza con alguna coordinación, dirección, instituto que atiende específicamente a la comunidad LGBT. Y también sería como que una atención más específica, más especializada a ustedes, ¿no? Por supuesto que sí. Estoy segura que ningún movimiento social de las personas que viven o están en situación de vulnerabilidad busca un trato especial. Ni siquiera yo busco un trato especial. Buscamos una igualdad de derechos. Pero como la igualdad de derechos aún no existe, pues se tienen que crear departamentos, institutos, instituciones que atiendan esas problemáticas. Hasta que ya no exista la desigualdad, podríamos decir, bueno, pues esto ya no nos sirve, eso tampoco se va a eliminar. Pero por ahora, por ejemplo, si se creó un Instituto Municipal de la Mujer y que se crea el Punto Morado y que se crea esto, ¿por qué? Porque es necesario, porque existe la violencia, porque las mujeres lo requieren, porque no vivimos en una ciudad o en un país o en un estado... Armonioso. O sea, donde tú puedas decir, no, pues yo puedo salir completamente sin temor a que me pase algo. Entonces, pasa lo mismo. La diversidad sexual requerimos de estos espacios de incidencia pública y social. ¿Y yo creo también que es una problemática eso, de que muchas veces personas no, por así decirlo, no salen del clóset por el miedo de que muchas veces hay discriminación, hay desigualdad y todo ello? Sí, por supuesto que sí. El tema de seguir en el clóset, pues es un derecho de las personas en general, el decidir cuándo autodenominarse gay, lesbiana, bi, trans, individual, todo. Pero cuando tú creces en un nicho social donde te exigen cumplir con ciertos estereotipos... ¿Lo ven mal? Lo ven mal. Entonces tú dices, no, si en este momento salgo del clóset, igual, por ejemplo, y pasa mucho en todas las familias, pero en especial cuando tú tiendes económica y financieramente de tu familia, ¿no? Dices, o sea, si mi familia es machista y en este momento de mi vida salgo del clóset, pues ya no me van a pagar la universidad, ¿no? O me van a decir que voy a estar en situación de calle. O toda mi familia me va a empezar a discriminar porque vivo en un núcleo machista. Entonces lo piensas y tú dices, no, bueno, prefiero entonces en esta etapa de mi vida no hacerlo y cuando yo ya termine todo y pueda ser una persona independiente, ya vivirlo. Pero ¿qué estamos pasando? Por un proceso totalmente emocional, psicológico, profesional, personal, discriminatorio. Yo no decidí hacer eso. O sea, a mí me han dicho, oye, Miguel, pero pues tú seguías estudiando, yo estaba más grande, ¿no? Yo pues porque tú obviamente tuve que pasar por procesos que no me correspondían pasar, pero que si no luchaba por dignificar a mi persona, pues no iba a ser posible, ¿no? ¿Cuáles son las principales problemáticas que enfrentan entonces o que enfrenta esta comunidad? Pues mira, aquí en Benito Juárez, yo te puedo hablar desde Benito Juárez o Quintana Roo, el acceso a la salud es un problema también, es una situación que espero que en algún momento inviten a una compañera en un luchador de la causa Noami Hermidas. La comunidad trans tiene muchísimas necesidades, ¿no? Sobre todo el acceso a la salud por todos los procesos que tienen que ocurrir durante el proceso de transición, ¿no? También las mismas políticas o reglamentos internos de los ayuntamientos se tienen que modificar. Nosotros hemos luchado y para posicionar y también para dar pronunciamientos a que desde el nivel básico se hable de la diversidad sexual, ¿no? O sea, desde las infancias, desde la primaria, que se toquen los temas, legislar para hacer esas transformaciones sociales y de leyes y de acceso a todo, a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a trabajo, a todo, aún no se sigue teniendo. Y por esa razón es tan importante de que seguimos siendo discriminados y discriminadas, por supuesto que sí, ¿no? Todas las personas que estamos en algún grupo en situación de vulnerabilidad sufrimos discriminación. Independientemente de cuál sea la situación en la que estén. ¿Y si hay algo en el ámbito político, si alguien de la comunidad quiere ocupar un cargo, ¿se le cierran las puertas? Se nos han cerrado históricamente, ¿no? Hasta cierto momento, si no cumplías con esos estereotipos heterosexuales, pues era muy, muy riesgoso, ¿no? Y eras el diputado, diputada, servidor público. Tachado. Tachado, ¿no? Y criticado horriblemente. Y en ciertos momentos, pues tenías que tomar decisiones que iban en contra de la misma comunidad LGBT con tal de seguir apropiándote de ese espacio. ¿Qué se ha hecho en estos últimos años? Pues se ha hablado de acciones afirmativas. Y esas mismas acciones afirmativas hablan de un porcentaje de todos los espacios de incidencia política o de administración se le otorguen a la población LGBTTQ, ¿no? Entonces, ¿pero qué sucede? Que existen, pues, personas políticas que también son oportunistas, que escuchan. Se va a abrir una afirmación afirmativa para... Y esta afirmación afirmativa se le va a dar a una persona de la diversidad sexual LGBTTQ, no heterosexual, para ocupar el cargo o para aspirar a ser diputado, ¿no? Local, federal o lo que sea. Pues de repente salen políticos hasta por debajo de las piedras, como las hormigas, cuando va a caer la lluvia y ya se autodenominan LGBT, ¿no? Entonces decimos, eso es triste. O sea, se aprovechan de que es un movimiento que está sonando, que las personas están luchando por eso, dicen, ah, me aprovecho de que es famoso y agarro publicidad ahí y digo esto cuando realmente no están metidos en el tema, no forman parte o realmente... Muchas veces tampoco tienen el conocimiento como tal. Claro, o si no, son personas que han vivido en el clóset toda su vida. ¿Qué es válido? Yo le acabo de decir, es válido. Pero que no es justo que utilicen una acción afirmativa para decir, bueno, ah, entonces quiere decir que ahora ya puedo salir del clóset y voy a pelear por ese espacio. O sea, no. Esos espacios tienen que ser para aquellas personas que de verdad han estado al pie del cañón luchando por esta igualdad de derechos, por esta dignificación de la causa y por esta justicia social. Que se lo han ganado realmente. Por supuesto, que nos lo hemos ganado, ¿no? Porque yo me siento parte de esta lucha, soy parte de esta lucha y la seguiré siendo hasta que ya no pueda más. ¿Cuántos años llevas en esta lucha? Lucha personal, pues toda la vida. O sea, toda la vida he sido, desde que tengo uso de razón y conciencia a una persona gay, que me he autodenominado gay, he pasado por mis procesos de construcción social, de levantarlo a voz en el municipio desde el 2015. Miguel, ¿cuál es la postura de la comunidad del normamiento de una mujer en la unidad de Playa del Carmen? Las posturas, como en todo momento, están divididas. Sin embargo, la gran mayoría de toda la comunidad LGBT considera que esto es un atropello. Es un atropello, es una usurpación y es algo que no debe de ser bien visto por nadie. Se defiende y se han pronunciado algunas personas que dicen que las personas heterosexuales son aliadas, que pueden hacer mucho por la causa, por la lucha. Y es verdad, las personas aliadas, es más, hasta los medios han sido aliados y no tienen que ser un medio LGBT para poder dignificar y para poder plasmar y divulgar lo que estamos haciendo desde los colectivos. Sin embargo, si damos y hacemos una proyección histórica, un estudio histórico, ha habido sangre, muertes, persecuciones, desapariciones, de todo. La comunidad ha pasado por todo para que el día de hoy se puedan hablar de esas acciones afirmativas y podamos ocupar espacios de administración pública o de elección popular. Entonces, no... Cuando... Si toda la comunidad LGBT acepta lo que está pasando en playa, pues mandamos un mensaje que al final cualquier persona puede ocupar. Y de repente, yo lo comparaba junto con unas amigas, ¿qué pensarían las mujeres si en el Instituto Municipal de la Mujer colocaran a un hombre? O sea, sería un atropello. Pero tú dirías, ¿qué onda? Es una incongruencia. Sí, esto, completamente incongruente. Y exactamente esa es la palabra. En Playa del Carmen están viviendo una situación incongruente. ¿Sí? Jamás hemos dicho que esta persona, que es una mujer, no tenga las herramientas necesarias. Yo considero que todos los seres humanos son inteligentes por naturaleza, pero ese espacio le corresponde a alguien LGBT. Que tenga la experiencia, ¿no? Que haya vivido por un proceso, podría decirse. Por supuesto. Porque mencionaste que no es lo mismo estar alrededor de personas LGBT a ser una persona. Por supuesto, no es lo mismo. Ser, o sea, ser, convivir y vivir son cosas completamente distintas, ¿no? Por ejemplo, si yo pasé por un ciclo de violencia sexual, o cualquier persona la haya pasado, podemos decir que yo paso por mi etapa de duelo, que yo sé lo que sufrí, y tú puedes ser mi aliada, mi compañera, el estar conmigo, y tú mi psicóloga, y estarme apoyando, pero al final de cuentas son aliadas. La persona que lo sufrió y que sabe lo que vivió, pues voy a ser yo, ¿no? En el 2015 viví un proceso completamente, o sea, que de verdad nunca lo voy a olvidar. Y es por eso que yo siempre voy a luchar porque esos espacios sean ocupados por personas de la comunidad LGBT. O sea, en el 2015 sufrí la privación ilegal de la libertad. Estuve, y créanme que si no hubiera sido porque busqué la manera de escaparme de ese momento, pues no estaría aquí. Y me tocó pasar por los procesos de la fiscalía en donde se me trató de lo peor, y que todavía siguen tratando a la comunidad LGBT de lo peor. Que no tienen procesos que dignifiquen a la persona cuando acaba de pasar por un momento como ese, ¿no? De haber sido torturado, de haber sido golpeado, de haber sido masacrado, y que te atienden de la peor forma. Y que a pesar de eso se burlan y se ríen de ti, ¿no? Se han pasado por tanto que ya es momento de que ya fuera aceptado. No creo que una cosa vaya peleada con la otra. O sea, ocupar un cargo no tiene nada que ver o no afecta a que tú seas de la comunidad. A fin de cuentas lo que tienes que hacer es gobernar y tomar buenas decisiones. Así es. Y se crea también hace poco una fiscalía especializada para la diversidad sexual. Pero lo que yo no sé, y también no puedo hablar del tema porque desconozco, si las personas que trabajan ahí también son de la diversidad sexual. Porque de nada sirve, ¿no? O sea, de nada sirve crear espacios si no van a ser administrados por la misma población que sabe lo que necesita, que sabe lo que requiere. Y no, no es válido. Aún quedo demasiado por decir de este tema. Es muy extenso y realmente muy importante hablar del tema. Muy interesante. Espero que vengas otro día al estudio para seguir hablando del tema porque es algo que se debe seguir hablando. Sí, por supuesto que sí. Siempre voy a aceptar la invitación de la prensa. Para mí la prensa ha sido aliada en todo momento. Nunca he tenido ningún problema con ningún periodista ni con ningún tipo de medio de comunicación. Considero que desde momentos históricos siempre hemos luchado de la mano para poder tener esta lucha colectiva. Y la difusión sobre todo, ¿no? La difusión de la información y la divulgación que es lo más importante. Yo reitero mi postura. La presidenta municipal de Playa del Carmen Lili Campos tiene que dar una respuesta dirigida a la población de la diversidad sexual y tiene que hacerla con bases, con fundamentos y apegada a los estatutos no solamente nacionales sino también internacionales y hacer entender que no por ser un gobierno conservador tiene que estar limitando las acciones de los derechos de las personas de la diversidad sexual. Muchísimas gracias Miguel Ángel. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias amigos de Cancún Channel por acompañarnos en esta entrevista y no se olviden de seguirnos en nuestra página web Contrapunto Noticias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, muchísimas gracias por la invitación.